Con la ilusión de jugar siempre y esperar cada vez hacerlo mejor y más. Es verdad que me voy sintiendo cada vez mejor. Cada partido que pasa estoy con más ganas todavía y me voy sintiendo mejor. Espero que pronto llegue el gol, llegue la victoria del equipo y podamos tirar más para el río. Un partido vital. Llegamos ya al tramo final y estos enfrentamientos directos nos van a marcar mucho porque no solo son tres que sumas tú, sino son tres que puede sumar el rival. Entonces estos partidos tenemos que salir a morir e ir a llevarnos los tres puntos a Lugo porque son fundamentales para asegurarnos la salvación cuanto antes. También depende del tipo de delantero y el juego que salgas a hacer. Da la sensación de que son campos más pequeños, pero luego es verdad que al final las medidas reglamentarias tampoco hay tanta diferencia. Yo creo que es más un poco la sensación de atosigamiento, de que es pequeño, que no hay espacios y también, por otra parte, cualquier balón es peligroso. Entonces vamos a intentar sacar partido de eso, adaptarnos al campo y a todas las circunstancias que se den porque no hay excusas y hay que empezar a sumar el tres.